Jessica de la Peña contó entre lágrimas cómo esta crisis de salud afectó a su familia. Después de más de un mes de ausencia en redes sociales, Jessica de la Peña publicó un video en Instagram donde detalló su traumática experiencia para responder a la preocupación de sus seguidores en cuanto a las condiciones de su familia. La presentadora contó a sus seguidores de qué manera esta enfermedad afectó a todos los integrantes de su familia, revelando que su esposo Ernesto Chalela está de vuelta en su hogar después de un duro mes donde tuvo que ser hospitalizado debido a los síntomas que presentó. Jessica de la Peña explicó que sus hijos se encuentran en perfectas condiciones, pero su suegra aún se encuentra librando una batalla en contra 19, una enfermedad que le cambia la vida a las familias cuando se hace presente. Sumado a la preocupación de sus admiradores, la periodista destacó la labor de todo el personal sanitario que la acompañó en este delicado proceso, destacando la labor de distintos médicos y el personal de enfermería que no dudaron en prestar todo su apoyo. La figura mediática Jessica de la Peña manifestó que no sufrió síntomas fuertes cuando se enfermó y comentó en palabras propias, a mí no me dio nada, gracias a Dios, solo una tos, los niños están perfectos, a mi esposo le dio duro y mi suegra sigue dando la batalla por cosas adicionales. Etiquetando a su esposo en el post, Jessica de la Peña dejó un emotivo mensaje al pie de su publicación y expresó su sincero agradecimiento. Gracias, no tengo cómo pagarles más que pidiéndole a Dios bendiciones para ustedes, al Dr. Oswaldo Mercado por ser nuestro amigo y habernos cuidado mientras estuvimos en la casa, gracias a ustedes mi familia. Gracias también por notar que no estaba por aquí hace un tiempo y preocuparse. A mis amigos y los amigos de mi familia que día a día me preguntan cómo estamos, gracias, la tormenta sigue pero soy una mujer de fe inquebrantable, extremadamente positiva y con una fortaleza inmensa que solo me la da el de arriba, que siempre piensa en que algún momento sale el sol y sí, también me pongo sentimental cuando cuento algo personal. Las sentidas palabras de Jessica de la Peña enumeraron los nombres de los héroes que con un trabajo colosal luchan día a día para salvar vidas ante esta peligrosa enfermedad.